Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 una semana mas, un video mas y como pudiste apreciar en el titulo de aqui abajo te traigo el nuevo IMM de canal, el nuevo book con este para que leer porque tu me pides, tu me solicitas que te muestre mis nuevas adquisiciones literarias y con mucho gusto te las enseña y te las muestro, son los libros que consegui en el mes de enero, fueron regalos familiares, colaboraciones, regalos de amigos, algunas compras mías no me dejen en una libreria cuando ando deprimido y ahorita veran porque y para no perder esta hermosa costumbre estoy con una ayudante a Mina, saluda Mina, besito Mina, como has estado Mina, perfecto me vas a pasar los libros muy bien, entonces Mina me va a pasar aqui los libritos y vamos a iniciar con este video porque si no se va a hacer realmente extremo y larguisimo, empecemos con los mangas de la editorial Ibrahame, llego de Sunjiku Nakamura, esta preciosa idea que tenemos de Junju Romantica, el tomo 1 se ve asi tanto de frente como de atras y el tomo 2 ya esta leido el tomo 1 y reseñado en Goodreads, Sorano Toshimono by Sumina Suki, el tomo 11 de la editorial Panini, tanto de frente como de atras ya esta en mi estanteria, tambien me llego Kasane numero 7 y Kasane numero 8 de Daruma Matsugura de las ediciones Milky Way, por fin ya tengo la continuacion de esta bruja de labios de Carmin que les recomiendo bastante Daruma Matsugura, Kasane numero 7 y numero 8 de Mitaagawa me llego Chichikogusa o Padre e Hijo, el tomo 2 de la editorial Milky Way, ya tambien ya esta leido y reseñado en Goodreads en tomo numero 2 Chimamanda Negochi Adichie del editorial Penguin Random House, me trajo algo alrededor de tu cuello, tengo unas ganas de empezar a leer este libro y tambien me llego de Chimamanda Negochi Adichie, La Flor Púrpura, una novela que muero de ganas por leer con estas preciosas ediciones que trae Penguin Random House muchisimas, muchisimas gracias de la ediciones B me llego La Hiedra del Deseo de Chitra Banerjedi Bakaruni vean que preciosidad que es novela hindú o novela india entonces tengo muchisimas ganas de leer esta novela, ya la empece y me esta fascinando, me esta encantando La Hiedra del Deseo de Chitra Banerjedi Bakaruni, vale un descubrimiento para mi extraordinario es de Giorgio S. Cervanenko, un maestro de la novela negra y la novela de horror con Los Espías No Deben Amar de Giorgio S. Cervanenko, esta preciosidad que tenemos aquí del editorial Bruguera también me llego de Giorgio S. Cervanenko, La Cueva de los Filósofos, vean que preciosidad y también me llego de Giorgio S. Cervanenko, Los Siete Pecados y las Siete Virtudes Capitales que es una antología de cuentos del editorial Akal y también de Giorgio S. Cervanenko Muerte en la Escuela, Apastadura del editorial Noguera muero de ganas ya de leer a Giorgio S. Cervanenko que fue recomendación de muchos de ustedes de un maestro del horror francés por fin ya tengo en mi estantería de Jean-Claude Mourlevat El Llamado del Mar del editorial Castillo vean que preciosidad, ya muero de ganas ya hay una reseña de Jean-Claude Mourlevat en el canal que es el Enigma de la Bupi se las dejo aquí en la i en la caja de la descripción también de Jean-Claude Mourlevat me llegó El Río Al Revés Tomec vean que preciosidad es pastadura y es del editorial Demipash aquí lo tenemos y también de Jean-Claude Mourlevat me llegó La Isla del Rey Muerto también del editorial Castillo ya saben que Jean-Claude Mourlevat lo amo en literatura de horror gracias a mi amigo Humberto me presto esta preciosidad que son crónicas necrománticas el tomo 2 llamado Vampiros de Brian Lumley así que muero de ganas por leer esta historia de vampiros también y estos libros se me van a caer los voy a pasar ahora para acá me llegó de Elio Quiroga Los que Sueñan del editorial Minotauro que es novela de terror y de ciencia ficción en pastadura así que veremos que tal me va con Elio Quiroga Los que Sueñan también me llegó gracias a las librerías de viejo creo que vieron el video se los dejo aquí en la y también El sillón embrujado de Gastón Lirux aquí lo tenemos estoy fascinado, encantado, sublimado también tengo por fin esta novela que moría de ganas de leer es una comedia romántica bastante diferente que se llama La Banda de Jubilados que cantó dos veces mingo de Caterina Ingelman Zunderberg del editorial Rock Editorial ya por fin lo tengo en mis manos para ver si realmente me muero de la risa La Odisea de Oli de William Joyce Pastadura vean que preciosidad el editorial Bambú ya está leído y reseñado en Goodreads esperen próxima reseña porque este libro me encantó Amantes de tu historia y les recomiendo mucho esta novelilla Los Reyes de la Arena de George R.R. Martin obviamente son sus cuentos de terror estoy muriéndome de ganas de leer a este autor con terror para ver si lo hace muy bien y gracias a uno de mis grandes amigos Edgar, un besote, un abrazote me regaló Juego de Tronos George R.R. Martin Canción de Hielo y Fuego el primer tomo en Pastadura ya llevo cuatro capítulos voy poco a poco no me presionen voy poco a poco pero aquí lo tenemos porque me dijo Malik tienes que leer Juego de Tronos como es posible que no hayas leído Juego de Tronos si me está obligando a leerlo además también mi amigo Misa me dice tienes que terminar de leerlo antes de que se acabe este 2018 así que el primero de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin también Edgar me regaló donde están los paraguas del editorial Panamericana de la República Portuguesa de Afonso Cruz este libro me lo han recomendado muchos mis amigos colombianos de Booktube así que un saludo a toda Colombia y sobre todo a la editorial Panamericana por traer estos libritos donde están los paraguas ya llegó a mi estantería una novela de depresión de oscuridad y tristeza El País de la Oscuridad el editorial El Naranjo de Andrés Acosta ya está en mis estanterías quiero ver que tan triste me puedo poner con esta novelilla también me llegó ya está leído y reseñado en Goodreads en Pastadura esta preciosidad entre noches y fantasmas de Francisco Tario una antología de cuentos de terror que debo decir que las ilustraciones que acompañan a este texto están macabras chicos nada más quiero mostrarles una vean que cosa tan macabra y fantasmagórica y malévola tiene esta antología de cuentos le puse cuatro estrellitas así que pasen a leer mi reseña a Goodreads entre noches y fantasmas de Francisco Tario también obviamente por mi propósito de leer más literatura de demonología me llegó el apóstol de Satan de Dan Chartier esta preciosidad que tenemos aquí del editorial Star veremos que tal me va con esta novelita que es de religión que es de posesiones paranormales que es de satanismo que es también novela negra veremos que tal me va con el apóstol de Satan y obviamente también desde la parte religiosa tengo que ver esta parte de posesiones me llegó ya expulse a Satanás de Malachi Martín un sacerdote del editorial Bruguera donde en este libro sobre todo viene el ritual del exorcismo entonces por esa razón quise comprar este librito vale para obviamente un proyecto que tengo en manos gracias a mis tías un besote un abrazote me mandaron yo soy yo y mis parásitos de Caitlin McLuffy algo así de la editorial Indicios porque si alguna vez pienso que estoy solo me equivoco porque están mis parásitos conmigo así que pues gracias a mis tías gracias a mis calamidades yo soy yo y mis parásitos ya me llegó que es un ensayo una investigación acerca de todos los parásitos que tenemos en el cuerpo humano también me llegó de Carson McCullers la balada del café triste del editorial Six Barral una antología de cuentos que muero de ganas por leer porque es literatura triste depresiva veremos que tal me va con Carson McCullers la biblia del diablo me han dicho que es muy malo el libro pero lo necesitaba leer por esta parte de información de la demonología de Richard Duvel de Ediciones B ya a Ediciones B aquí en México me siento muy feliz la viva del diablo de Richard Duvel ya me llegó a mi estantería y veremos que tal me va un libro de no ficción obviamente para que la bruja no me coma fantasía y miedo de los niños al infanticidio de Dorothy Blush de siglo XXI quise leer este libro por este proyecto que traigo en manos acerca de los miedos que tienen los niños acerca del infanticidio y todo el rollo teológico científico que tiene la brujería también vale de Dorothy Blush para que la bruja no me coma fantasía y miedo de los niños al infanticidio llegó a mi estantería un clásico del horror que encontré en librerías de viejo me morí de la emoción es la cofradía del sepulcro de Daniel Steyrman de la editorial Planeta ya lo tengo es una gran novela negra con tintes macabros en el antiguo Egipto entonces veremos que tal me va con Daniel Steyrman con la cofradía del sepulcro gracias también a mi amigo Edgar muchísimas gracias me regaló psicosis 1 y psicosis 2 en día de reyes un abrazo un apapacho Edgar ya sabes que te quiero te adoro te idolatro gracias a mi amigo a mi amigocho Robert Blush psicosis 1 y 2 de la editorial Océano de la factoría de las ideas todo mundo cuando subí la foto dijo donde los consiguió él no me quiere revelar su secreto pero un día lo torturaremos aquí en el canal para que nos diga donde consigue esos libros de una antología de poemas me llegó me he querido mentir que no te amo de Gilberto Owen de la editorial Fondo de Cultura Económica de su colección Sensontle son poemas directos al alma son poemas de desamor son poemas que menciona justamente todo lo cruel que puede ser el corazón por eso lo quiero leer inmediatamente de la editorial La Trama me llegó Las Ruinas de Scott Smith un libro que recomendó Stephen King que dice Las Ruinas es un prolongado grito de horror veremos que tal me va he checado en opiniones en Goodreads y lo ponen muy malo entonces veremos que tal me va con Las Ruinas de Scott Smith también me llegó de Fantasía Oscura estas dos preciosas esta biología que se llama Crónicas de Morte Empastadura de Santiago García Clairac vean que preciosidad el tomo uno y el tomo dos vean que preciosidad Malmor el segundo se llama El Regreso a Force también de Santiago García Clairac Empastadura esta es de la editorial ahorita les digo que editorial es que no recuerdo ambos son del editorial San Pablo del editorial San Pablo vale aquí los tenemos y me salieron muy baratos me salieron de 79 pesos cada uno entonces veremos que tal me va quédense en la trinchera y luego corran del editorial Número de Tinta de John Boyne el mismo autor del Pijama de Rayas me han recomendado mucho este libro y además estaba en un ofertón que no pude desaprovechar así que me lo llevé y aquí lo tenemos también una historia de romance oscuro romance con tragedia me llegó de Alberto Ruiz Sánchez los nombres del aire del editorial Alfaguara está bastante corto es como que mi lectura actual y veremos si me llega en la profundidad del ser los nombres del aire de Alberto Ruiz Sánchez vale y por último me llegó nos vemos en el cosmo de Jack Chen de Nube de Tinta me lo han recomendado bastante dicen que si amo Wonder de RJ Palacios voy a amar este libro veramos a ver si es cierto y las joyas de la corona de este bulldog ya saben que me llegó gracias a Miguel Ángel Garfias un besote un abrazote amigo del alma un gran escritor hay un unboxing en el canal donde me suelto a llorar literalmente me regaló sus láminas artísticas vean que preciosidad vean que hermosas están unos pines y obviamente un póster vean que preciosidad de Timothy aquí lo tenemos autografiado por él gracias 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 y también me regalaron también Edgar un gran amigo mío este peluchito vean el zorro del principito muchísimas gracias un besote un abrazote para Miguel Ángel para todas las editoriales para ustedes que me regalan libros para ustedes que me regalan comentarios a todas mis familias que me regalaron buenos libros a mi mismo por trabajar duro y ardo para conseguir dinero para comprar también mis libritos y espero les haya gustado este IMM de canal espero no los haya aburrido mina ya se ha quedado sepultada en el mar de estos títulos y se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer hasta la próxima y adiós y espero no les haya aburrido y antes que nada también un saludote y un besote un abrazote a Luis Saldaña gracias por todo tu apoyo gracias por estar siempre ahí jalándome las orejas dándome muy buenos consejos y también a José Nací un besote y un abrazote a ese maligno que también adoro quiero a papacho e idolatro gracias a todos ustedes que me estuvieron soportando en enero mis tragedias mis dramas que haría sin ustedes que haría sin ustedes y un día voy a subir un video nada más mencionándoles el gracias de cada uno de ustedes van a ver si no bye bye y Gracias por ver el video.